Los viernes, desde el viernes pasado, está acá con nosotros, no solamente Aynelén, Tebenón, que es odontóloga. Si no me tiene que decirme hablar. Pará, odontóloga. ¿Productora de moda? No. Profesora de modelaje. Profesora de modelaje. Actriz. Actriz. Bailadora de bachata y relacionista pública. A la mierda. Todo. Y bueno, y periodista, por así decirlo. Y laburas en radio. Me queda grande. Hacés trabajos de periodista. Sí, eso es verdad. Ya está. Y además de Aynelén, y además de Matías Castañeda, que ya está, no lo presento nunca más. Está con nosotros Federico Mana, que es filósofo, licenciado en filosofía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. A la mierda. Qué largo, ¿no? ¿Viste? Te quiero confesar algo. Confese, confese. Me gusta mucho Mar del Plata, no así el que vive en Mar del Plata y se vive quejando de que vive en Mar del Plata. Sí, somos quejosos los marplatenses. Los marplatenses tenemos una característica, ¿no? Que somos la ciudad más longeva de la República Argentina, ¿sí? El promedio de edad es, o sea, somos una ciudad muy geronte. Y no solamente los habitantes con mucha edad, sino los habitantes más jóvenes, como que... Ya piensa como viejo. Claro. Sos como un Benjamin Button. Algo así. Entonces, ¿no viste que nos gusta quejarnos? Digamos, allá es muy fuerte el club de bochas, por ejemplo. Qué lindo jugar a las bochas. A las 8 de la mañana empieza la actividad. Es muy fuerte. Para sacar una medida política tenés que arreglar con el club de bochas, porque si no te traban. Seguro. Seguro. Se traban la legislatura. La movida más fuerte de Mar del Plata son los domingos a las 8 de la mañana, por ejemplo. Sí, sí, sí. El punto más ágil. Entonces, los marplatenses nos gusta quejarnos de nuestra propia ciudad. No, y aparte es una ciudad turística que cada un año se llena de turistas que le hacen mierda y se van a su casa. Sí, sí, digamos, pero hoy por hoy podemos decir que la ciudad tiene otra movida. Aparte, a mí me parece que, ahora hablando un poco más en serio, lo del dato de Geronte es cierto, pero las otras cosas no, pero me parece que Mar del Plata, de lo que carece un poco, es de identidad cultural. Uh, pará, le pegaste una piña. Títulos. No es que dijiste que no hay viveros. Es más fuerte lo que dijiste. Fuerte. Pero, ojo, no significa que no tenga una movida cultural propia. O sea, no tenés a dónde ir a pasear, decís. No, yo me refiero a la identidad, que es un poco también lo que vamos a hablar hoy como tema más general, que tiene que ver con un reconocerse como propio de una ciudad. Yo creo que ciudades como Rosario, como Córdoba, hay una identidad cultural. ¿Qué hay? ¿Hay un poco de vivo acá porque me toca vivir acá? Hay un poco de, lo que viene de Buenos Aires culturalmente es mejor. De hecho, si pienso, no sé, en bandas de música marplatenses, hay, hay muy buenas, pero no hay bandas que vos digas, no sé, a nivel nacional. Los super ratones. Los super ratones. Los super ratones. Lo quiero. Lo quiero. Dios los cría. Los tipitos. Los tipitos que eran marplatenses. Pero no hay una cuestión así como... Piazola es de Mar del Plata. Vos sabés que de hecho Piazola se hace en Mar del Plata, hace no mucho se hizo el... Que se hace es decir que tuvieron relaciones los padres... Claro, se hace. Los gestaron. Claro, se hizo en Mar del Plata, pero... Se hizo Mar del Plata, pero no es un nombre del mundo ahora. Claro, la semana. Pero vos fijate que hasta el aeropuerto Mar del Plata se le puso el nombre a Astor Piazola y no hace mucho quisieron proponer volver al nombre anterior, digamos, como que ni siquiera... No lo hagan ni a Piazola. Dentro de Mar del Plata es importante, pero no es una figura que vos digas es rutilante. No es como los rosarinos con Fontana Rosa que se lo apropien, están orgullosos. Pero de ninguna manera... Pero solo ustedes medio que no lo quieren. Ponele vuelta a Ministro Rodríguez al aeropuerto. Digamos, tiene más presencia en Los Lobos que Piazola. Y yo creo que sí. Vos fijate, por ejemplo, el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Ni siquiera lo organiza gente de Mar del Plata. Que no digo que esté mal. Fue un festival en los años 50 de los más importantes del mundo. Seguro, seguro digo. Y hoy por hoy se sigue utilizando la ciudad, pero en sí la cuestión cultural propia de Mar del Plata es como que nosotros mismos no nos vemos. No, en Buenos Aires se hace mejor. ¿No? Entonces tenemos un poco, me parece, como una crítica puertas adentro, aunque lo estoy haciendo totalmente exterior, que me parece que adolecemos un poco de una identidad cultural con todo lo que significa este concepto, tanto de lo identitario como de lo cultural. ¿No? Es decir, construir una identidad. ¿Y cómo construimos una identidad? ¿Cómo construimos una identidad colectiva o individual? De decir, ¿quién soy yo o cómo me veo? No hay lenguaje Mar del Plata en algún punto, lo que querés decir. No hay una cosa de identificación. No. Que vos digas, la idiosincrasia del marplatense es esta. Claro, hay algunos rasgos. Yo creo que también a veces está un poco sobredimensionado el concepto de idiosincrasia, si querés. Porque no es que ves un, ah, mirá, ahí va un marplatense por la calle, eso no tiene mucho sentido, sino a lo que me refiero es a la producción propia, es decir, una valoración de quiénes somos. Por eso vos podrás decir, Flavio, marplatense se queja de Mar del Plata. Y que hace mucho frío. El viento. Que el viento, que la humedad, que los baches, que la gente, que se llena de gente. Está siempre Beto César acá, no vuelve. ¿Qué hace Beto César? ¿Qué hace? Todo el tiempo. ¿Qué haces Beto César? Volvete, Beto César. Nosotros tenemos nuestros propios moritos más. Andate a Dolores, aunque sea. No te queremos ver más, te declaramos persona no grata, Beto César. Vivien les ama, Beto César. Sí, escúchame, Fede, bueno, Federico Mana es filósofo, y hoy vas a plantear algo que de entrada, si no lo explicás bien, no sé para dónde podés llegar a ir. Que es la autopercepción. La autopercepción. ¿A qué le suena auto percibirse? Sí, a percibirse a lo mismo. Bien. ¿A cómo me veo yo a mí mismo? Obviamente que si no nos ponemos un espejo no nos podemos ver, ¿no? Eso es un chiste muy malo. ¿En lo físico o en lo espiritual? No, no, en lo social, en lo espiritual. Si es lo mental es decir... Porque viste que uno se ve en el espejo y siempre está más flaco de lo que realmente está. No sé por qué adelgazan tanto los espejos. No sé, la otra vez leí que en el espejo nos vemos un 30% más lindo de lo que el resto de la gente nos ve y me agarró terror. Yo me veo en el espejo y digo, estoy lindo, me miro en una vidriera, me reflejo en una vidriera y digo... Estoy súper gordo. Ese espejo me está mintiendo. Hay espejos que... Voy a cambiar el espejo y decir, no voy a bajar de peso. Bueno, tiene que ver, digamos, con esto. ¿Qué noción tenemos de nosotros mismos? Viste que uno tiene un poco... Uy, qué quilombo, pará, me gusta, pará, vamos a ponernos en serio. A concentrarse. Vamos a ponernos en serio, dale. A ver. Sí. Viste que uno se piensa a sí mismo, uno tiene un cierto ego, ¿bien? Y tiene una noción de que uno muchas veces tiene que ver con la estima, ¿no? La autoestima muy baja, la autoestima muy alta. Uno cree que es algo o que se muestra de una manera y no siempre sabemos si eso que nosotros decimos de nosotros mismos es lo real, ¿bien? Y esto lo podemos pensar también al plano de la sociedad. Yo tengo una idea que la quiero compartir acá con ustedes que la estamos pasando muy bien. Dale. A mí me parece que en este año, sobre todo, la autopercepción, digamos, argentina, la sociedad argentina, se ha devaluado. Se devaluó el peso, se devaluó la sociedad. Tuvimos golpes muy grandes a nuestro ego. El mundial. El mundial y la crisis económica, que no solamente es crisis económica, sino también crisis de la identidad. Pero, ¿cómo? Si estábamos destinados al triunfo. No estamos fracasados, como se dice, al éxito. Destinados al éxito. Dual, dice eso. Claro, no teníamos otra alternativa y ahora nos encontramos nuevamente repitiendo esa idea de que nosotros nos consideramos casi europeos y en realidad no nos autopercibimos como América Latina. Esta idea, claro. A ver, el imaginario que se pone en juego, ¿no? Ahora, lo que vos planteás, a ver, me parece muy interesante, lo que vos planteás es que, además de todo lo que perdimos a nivel económico, otra cosa que perdimos fue la posición que podríamos o tuvimos o lo que fuera. Es como que hasta nos devaluamos nosotros mismos, no solamente nuestro bolsillo. Como que hay una devaluación interna. Es una intuición que tengo. Mirá, te pongo un ejemplo. Imagínate esto. Vamos a suponer una situación hipotética. ¿Te puedo tirar una cosa que vengo teniendo en la cabeza? Yo creo que si hay algo que se devaluó, que se entienda de dónde voy, y capaz que no de este año solamente, y hasta incluso que fue planificado esto, que es el concepto de el político. Sí, sí, sí. Se devaluó y hay como un descreimiento, y hay como una bronca que genera que la gente diga, no creo en nada ni en nadie. Me gusta más o me gusta menos este, pero no creo en nadie. Y eso creo que estuvo planificado. Sí. Y creo que es algo que hay un poco de algo de percepción de cómo vos ves las cosas. Es el discurso de la antipolítica, que nació, siempre estuvo presente, pero en el 2001, por ejemplo, se vio muy fuerte, el famoso que se vayan todos. Bueno, eso generó, si se quiere, distintos movimientos políticos, y hoy resurge de alguna manera también fogoneado por un movimiento antipolítico. Es decir, pasaba un caso, no hagan política con esto. Es decir, ya planteando la situación de que la política en sí es mala. Claro. Y dicho por los políticos, más que lo paradójico. No lo dice el vecino del barrio, que no hace nada vinculado a la política. Sí, pero nosotros muchas veces nos reíamos con, entraron a la política, llegamos a la política, como si fuese un shopping. De afuera, un alien. Como si fuera Mar del Plata. Como si fuera Mar del Plata. Un jardín que dice, bienvenidos a la política, ¿entendés? Y hay un lobo marino. Y un suéter para comprar. Claro, pero tiene un poco que ver esto que estás planteando. Vos desarrollalo de vuelta, perdón porque te interrumpí. Está bueno el tema. A ver, yo lo que pienso y lo que les quiero traer acá como para debatir, claramente no es una respuesta ya última. Es que nuestra mirada hacia nosotros mismos como sociedad, como argentinos, como identidad nacional, se devaluó. En cierta manera, porque teníamos una expectativa muy alta de lo que debíamos ser. Y de repente la realidad nos va enfrentando a ciertas circunstancias que no se coindecen con eso que creíamos que era. Si hay algo que me rompe soberanamente las pelotas, es cuando un argentino habla mal de los argentinos. Cuando caen, y nosotros somos así, somos chorros, somos fanfarrones, somos lo peor. En Europa esto, en Europa lo otro, hasta los uruguayos o hasta los chilenos. Y denustan al país, y denustan todo. ¿Te das cuenta que uno es argentino en la cola del avión ya? Porque el tipo ya estaba hablando fuerte, está maltratando a los tipos. Eso es una de las cosas que más me rompe las bolas. O de los tipos que están todo el tiempo haciendo una escuela de qué cagada es Argentina. Y más cuando ese tipo tiene un poder económico como para irse. A mí me da más bronca, porque loco, tomátelas. Inclusive marcando la diferencia, como si estuvieran afuera diciendo, este país. Claro, digamos, perdón. No es nuestro país, no es donde vos estás. Bueno, es un poco lo que decíamos antes, cuando ganás, es ganamos 4-1, ¿cómo se le perdió 4-1? Es el separarse, el no hacerse cargo de lo que uno es. A ver, a mí me parece que esto lo dice la canción, la argentinidad del palo, lo dice tal cual. Hay un discurso sobre lo argentino que oscila entre mejor del mundo, campeón del mundo o los peores. No hay intermedio, el famoso de los segundos no se acuerda a nadie. No hay intermedio, somos los mejores o los peores. Pero los peores es como que hay una unión entre eso. Porque el que denosta, así como vos bien lo decidís, Flavio, es porque en su interior tiene una imagen al respecto de cómo deberían ser las cosas. Esto que decía yo, la auto-percepción, ¿por qué tenemos conflictos internos? Viste que nos estábamos peleando nosotros un poco todo el tiempo con nosotros mismos. Porque tenemos muy fuerte el concepto del deber ser. Hay una noción que no existe, que por ahí la inventamos nosotros y que también la recibimos los demás, que nos dice lo que tiene que ser, el deber. Vos tenés que ser, periodista tenés que ser esto, filósofo tenés que ser esto, odontóloga. Hay un deber ser. En el país está esa idea absolutamente errónea, que hace 100 años éramos primer mundo. Y nosotros dejamos atrás un país desarrollado, progresista, que iba para adelante, una de las 10 economías, y ahora somos un asco. Tenemos que volver a ser lo que fuimos. Y ese país tenía 50% de pobres, la gente no tenía para comer. Esa idealización del pasado también falsa. Sí, eso pasa constantemente, esta idea de construir... Siempre el suplente mejor que el titular. ¡Que entre Carlos! Pero Carlos salió porque lo puteaba toda la tribuna, ¿entendés? Hay un poco de... Pero eso me parece que va también más por el... Bueno, lo que digo yo es una esperanza en algo. Hay un poco también en eso. Pero ya llega un momento que es autodestructivo, es autoflagelación total. Bueno, dice Nietzsche que la esperanza es el peor de los males humanos, porque prolonga el tormento de los hombres. Cuando vos tenés esperanza... A ver, de vuelta diría Fatino. Pará, pará, pará. ¿Para, pará, 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 pará? ¿Para vos me estás queriendo decir? ¿Para vos me estás diciendo que Nietzsche, que Perón dijo que la esperanza es el peor de los males? ¿Por qué se preguntan ustedes? ¿Por qué? Pregúntense. ¿Por qué? Gracias. Para hacerlo bien dinámico. Porque prolonga los males de las personas. Si vos estás mal y tenés esperanza, ¿no? Bueno, ese mal no vas a hacer nada para resolverlo. Pero, Fede, ¿eso no va con la comparación? Yo digo, no, yo soy odontolo, estoy mal. Sí. Pero yo veo que el otro odontolo, entonces me comparo, me genera esa esperanza o esa competencia de decir, no, si él llegó, yo también. Bueno, pero por ahí, ahí tenés el plano de decir, bueno, ¿por qué te tenés que comparar? ¿Por qué lo que el otro tiene también tiene que ser lo que vos tenés que querer tener? ¿Quer o querer ser? Porque está esta idea, ¿no? La comparación es terrible. Pero te vinculcan también eso en la forma. Te vinculcan mucho a la sociedad. Claro, claro, bueno, porque el deber ser o el ser es distinto. Está bien lo que, y la comparación que utilizó ahí, Elena, a mí me parece que está piola. Porque lo primero que te tendrías que preguntar es, ¿yo quiero ser este? ¿O el sistema o el armado me lleva a que yo tengo que ser ese para estar bien? Decía algo que no necesariamente tenés que ser. Esa pregunta es fundamental. El problema es si realmente nos la queremos hacer esa pregunta, ¿no? Porque, primero, ¿en qué momento? Y porque uno va actuando. Entonces, el problema es que yo me hago esa pregunta, me respondo a mí mismo, uy, no, no quiero hacer esto. Pero el tema es que hice un montón de cosas, e incluso invertí tiempo, invertí energía en eso, y de repente me doy cuenta que quizás mucho lo que hice no lo tendría que haber hecho, o no lo quería. Y entonces viví una vida, ¿de cuántos años? Una vida de pocos o muchos años haciendo lo que no quería. Cumpliendo con las expectativas de los demás, y no por ahí con las propias. A mí me pasó eso. La mirada del otro. Sí. El padre, lo que te dicen que tenés que ser. Ahora, ¿sabés qué parece a propósito esto? Quiero que sepan que ayer armamos un programa en el cual empezamos hablando de que a los 17, 18 años te dicen qué vas a hacer toda tu vida. Estamos obligados, prácticamente, en ese momento de la vida a decidir qué vamos a hacer por los próximos 50. Hablamos del deber ser. Soy veterinario. Soy... Pará, pará. Laburás de veterinario y no sos veterinario antes que persona, antes que padre, antes que... Y hoy, de vuelta, caemos ahí. Y no es que nosotros decimos, esta semana vamos con este tema como bajada de línea nuestra. Pero fíjate cómo estamos... Que algo debe estar pasándonos para que todos, que tenemos más o menos una onda parecida, estemos tratando de entender ciertas cuestiones. Bueno, me parece que tiene que, por ejemplo, el contexto de crisis, insisto, no solamente es crisis económica, sino también es social, es individual, porque incluso en la práctica en sí mismo muchos han perdido trabajo, han cambiado sus hábitos, y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Sabés qué te voy a meter en un tema que me interesa? Después de la tanda, que esto no lleve a creer a algunos que lo digo para que del otro lado se fomente vagancia. Entiendo que la tarea de un padre, de un padre, una madre, sea complicada porque deben intuir qué es lo mejor para vos. En base a lo que creen que es lo mejor o pudo haber sido lo mejor para ellos. Y a la tarde mi hijo va a inglés, y va todos los días a inglés. No, porque mi hijo... Porque te da ventaja saber inglés. ¿Y desde qué lugar vos decís? ¿Por qué no va todos los días a plástica? ¿Por qué no va todos los días a guitarra? ¿Por qué no hace un día a guitarra? ¿Por qué pensamos que es más importante que el pibe se desarrolle en inglés que se desarrolle en otra actividad? Exacto. O sea, ¿cuánto estamos poniendo en tu hijo lo que vos no pudiste ser? Porque a vos te gustaría mirar Game of Thrones sin el subtítulo. ¿Entendés? Bueno, los padres que acompañan a los chicos al fútbol, ¿no? Que los putean como si fueran ya profesionales. Hay algunos que hacen uno y otros que no. Porque ayer justo yo hablé de eso. Hay unos que putean, pero hay otros que van y lo acompañan con buena onda, mi hijo. Está bien, es un juego, tiene que ir a divertirse. Bueno, seguro que hay un montón de yo me quería salvar. Porque después vos te ponés a hablar con ese padre que putea y te dice, yo jugué hasta la cuarta chacarita. Sí, me creí la rueda, si no era crack. Yo jugué con Vivaldo. Bueno, me chupo huevo Vivaldo, ¿entendés? ¿Por qué puteas a tu hijo? Pero hay un poco de... Vos pensás que es lo mejor para tu hijo, bárbaro. Sí, yo no creo que alguien que mande inglés a su hijo lo haga para hacerlo infeliz al pibe. Pero... ¿Por qué vos pensás que eso... No estoy diciendo que esté mal. ¿Me permito preguntarte por qué lo pensás? De que tu pibe tenga que ir a inglés de lunes a viernes. O sí, cuatro veces por semana inglés. No, eso le va a servir. Y no le va a servir guitarra, no le va a servir fútbol, no le va a servir tenis, lo que fuera. No le va a servir jugar a la escondida con los pibes en el barrio. Porque si va a la mañana a la escuela, a la tarde inglés, a las seis de la tarde el pibe de verdad quiere que se destruya el mundo, ¿entendés? Quiere tomar la leche y quedarse dormido hasta nuevo aviso. ¿Entendés? Y, bueno, pensar un poquito de verdad qué es lo que vos querés que sea o lo que vos querés que le haga bien a él. Porque quiero que mi hijo hable inglés. ¿Querés que tu hijo hable inglés o vos querés que tu hijo hable inglés? Sí, y hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar que el otro no cumpla con nuestras expectativas. A mí me da la sensación que todas nuestras peleas... Piensen en cada una de sus peleas con sus parejas, amigos, compañeros de trabajo, lo que fuese. Yo tengo la intuición de que todas las peleas están motivadas por esta idea. ¿Por qué no sos como yo quiero que seas? No, tremendo. A mí me pasa todos los días con Chaka. Todos los días de mi vida. Lo digo de verdad, ¿eh? Me pasa con él. Que yo quiero que él sea como soy yo. Es un error mío, ¿eh? Pero me pasa con él. Decirle que lo querés. Lo estoy utilizando como experimento, ¿entendés? No, que lo quiero ya lo sabe él. Pero puede ser tan boludo de ir a buscar una hamburguesa sin ketchup y traerla con ketchup. Bueno, pero no tiene la culpa. ¿De qué no tiene la culpa? Y de ver. Para descontrolar. Pero el que tiene la culpa es que le decís grill. Sin nada. Ah, es culpa mía. No. Es culpa mía pensar que él tendría que haberse fijado. Y lo más probable es que a mí me hubiera pasado lo mismo. Y sí. Porque hubiera ido a desgano. ¿Por qué tengo que ir a comprar una hamburguesa a este pelotudo? ¿Entendés? Pero yo digo el tema. Te lo digo. No voy a una mierda a comprar la hamburguesa. ¿Entendés? Si vas, andá y andá. Y si me quiere cagar la vida. Cágame a trompada. ¿Entendés? No me traiga la hamburguesa sin ketchup. Con ketchup. Podemos seguir hablando del grill. Por favor. Andá y seguimos hablando de filosofía.